bienvenidos señores a otro vídeo más de boom beach en el día de hoy lo que vamos a ver es lo que ha salido recién 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 en boom beach ha salido el vídeo de marzo ha salido el vídeo de marzo de boom beach así que ya lo vamos a estar poniendo en pantalla perfecto ahí lo tenemos temporada 8 de warship drones explosivos no va a haber escudo tropa manía lamentablemente no alcanza para el cangrejo cangrejo aniversario y la temporada número 9 de warship ahí tenemos entonces drones explosivos que realmente no sirven para mucho mucho ahí vamos a tener entonces del 13 al 15 los drones explosivos luego vamos a tener mejor dicho no vamos a tener los escudos del 16 al 29 de marzo una semana larga para los que están este cuidando el top no van a tener escudos del 23 al 26 de marzo vamos a tener descuento del 90% en la tropa recuerden la tropa sale muy muy barata así que aprovechen los diamantes y lamentablemente la tropa termina el 26 y el 27 de marzo tenemos el cangrejo aniversario una pena una pena que no alcance la tropa limitada porque si no vendría muy muy bien fíjense la temporada número 9 de warship empieza el 30 de marzo y ahí como podíamos ver estaban los helicópteros presentes según este vídeo ese detalle lo acabo de ver cuando lo terminé de ver enseguida cuando terminé de ver el vídeo ahí me puse a prestar un poquitito de atención y me di cuenta que la temporada número 9 de warship que empieza el 30 de marzo si vamos a tener los helicópteros así que no sabemos qué es lo que le irán a cambiar no sabemos qué es lo que le irán a cambiar la gente de la gente de supercell con respecto a la temporada número 9 pero al parecer si vamos a tener los helicópteros tanto los helicópteros amarillos como los helicópteros naranja los que tiran matones y los que tiran zucas y los que disparan cohetes eso la verdad que está muy muy piola entonces tenemos la edición de marzo de boom beach el vídeo que salió hoy temprano que al toque que lo tuve ya se lo empecé a pasar a la gente y ahí tenemos entonces temporada 8 de warship que empieza del 2 al 22 ya todos sabemos drones explosivos no hay escudos tropa manía cangrejo aniversario y la temporada número 9 de warship que empieza el día 30 ahí lo tenemos entonces ahí lo tenemos fresco 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 30 de marzo empieza y tenemos las dos tropas tanto la tropa que tira matones el heavy choppa como el rocket choppa muy muy bien eso por un lado por un lado quería comentarles que tenemos ese vídeo de marzo disponible y después lo que también quería que vieran eran las tribus que van a venir en el día de hoy ahí tenemos la tribu de recompensa de oro tenemos daño de la torre de la torre de francotirador tenemos salud de guerrero lo cual nos va a venir muy bien para limpiar la isla tiene salud el cuartel general tenemos tribu de recursos no van a dar mucho más recursos eso viene muy bien para las islas que estamos empezando a subir las que necesitamos muchos recursos eso no viene muy muy bien y ahí tenemos la tribu de daño de suca eso para la gente que está en operación o para la que hace jumper también le viene súper súper bien así que ahí tenemos oro torre de francotirador guerrero salud de cuartel general recompensa de recursos y tenemos a la el daño de las sucas lo cual nos viene muy pero muy bien a todos para limpiar isla para atacar en operación también nos viene súper bien espero chicos que el vídeo les haya gustado y les haya servido recuerden recuerden por favor que hemos abierto canal nuevo así que le dejan un like y lo comparten así seguimos creciendo un poquitito más tenemos un poquitito más de presencia en latinoamérica cualquier duda o consulta lo dejan en la parte de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo o directo señores muchísimas gracias y saludos